Amistad con Dios, Gloria a Jesús, mira al que está a tu lado y dile yo soy un amigo de Dios En esta mañana vamos a comenzar a compartir una serie muy especial titulada Amistad Y en esta mañana el título de nuestro mensaje bíblico es Amistad con Dios, Amistad con Dios Los que tienen sus Biblias te invito a buscar la epístola de Santiago el capítulo 2 y vamos a hacer lectura del verso 23 Santiago 2.23 La escritura, la palabra de Dios dice y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios ¿Qué se cumplió? La escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Sin lugar a dudas la relación afectuosa, la relación cariñosa de una amistad confiable y duradera Es la respuesta certera y oportuna a las necesidades sociales y afectivas de los seres humanos Porque como seres sociales todos necesitamos recibir los beneficios que nos ofrece una amistad Y la amistad Y la amistad es ese campo interpersonal en el cual se siembran los actos de bondad Los actos de cariño para cosechar el fruto de la felicidad y la buena voluntad relacional La amistad es la mayor expresión del amor divino que ha emanado del corazón de Dios Porque Dios es amor y el amor es amistad De acuerdo a su etimología nuestra palabra amistad se deriva de la palabra latina amicitas Que a su vez proviene de la palabra amicus que se traduce amigo Y en la raíz de esta palabra está el término compuesto por los vocablos a que significa sin Y la palabra ego la palabra que encierra la esencia de nuestro yo Nuestro yo personal e individual que tiende a ser egoísta y egocéntrico Implicando que la amistad solamente puede nacer en la ausencia del yo humano y pecaminoso Ego céntrico y egocéntrico cuando el hombre pecador es liberado por el poder del amor agape de Dios El amor divino y redentor que nunca deja de ser Y de hecho en el idioma inglés la palabra amigo se pronuncia friend Y esta palabra se deriva del vocablo sanjon freond Que significa uno que ha sido amado Uno que ha sido liberado por el poder de un amor genuino y libertador La palabra griega filos que la biblia castellana traduce con la palabra amigo En la revelación nuevo testamentaria también describe a una persona amada Que ha sido liberada por el conocimiento del mesías sufriente El Cristo que vino al mundo oscuro y caído De los hombres esclavizados por el pecado y por la egolatría Para dar su vida, su preciosa vida en rescate por muchos En los diccionarios seculares los hombres, los seres humanos Definimos el concepto de la amistad como un sentir afectuoso De confianza mutua entre dos o más personas La amistad según el concepto humano es el afecto personal Recíproco y desinteresado que se comparte en relaciones mutuas Y se fortalece con los tratos relacionales La amistad es una relación Diga conmigo, la amistad es una relación La amistad es una relación interpersonal y afectiva Común en las vivencias sociales Que demandan el apoyo mutuo, el cariño, la comprensión La tolerancia y la solidaridad La amistad es una relación afectiva Que se construye con los valores fundamentales Primeramente del amor, también de la lealtad La confianza, la honradez y la empatía De una aceptación relacional sincera y comprometida Que permanece unida aún en los tiempos difíciles En los tiempos contrarios y adversos de la vida misma Según el concepto humano La amistad posee un valor inmaterial Que procede de nuestra condición social Y por ende la amistad no se impone O se planifica La amistad simplemente nace La amistad se comparte La amistad crece primeramente En el núcleo de la familia Y luego de una forma extendida En el ámbito social de una comunidad La afinidad, similitud y compatibilidad De los gustos, escucha La afinidad, la compatibilidad de los gustos Los sentimientos, caracteres, temperamentos Y opiniones personales No son necesariamente los requisitos esenciales Que pueden hacer funcionar Las relaciones amistosas ¿Por qué no? Porque en la amistad hay lugar para las diferencias En la amistad hay lugar para las diferencias respetuosas De gustos, de sentimientos, ideas, pareceres y opiniones En la amistad hay lugar para la discrepancia La disonancia y la incompatibilidad Porque dos amigos para ser amigos No tienen que ser del todo iguales Dos amigos para ser amigos No tienen que pensar exactamente lo mismo Todo el tiempo Dos amigos para ser amigos No tienen que ser una copia idéntica El uno del otro Mi mejor amigo es mi esposa Mi mejor amigo es mi esposa Y créanme cuando les digo Y lo digo con temor y temblor Que ella y yo somos muy distintos Ella y yo siempre pensamos No siempre pero En ocasiones Pensamos cosas muy diferentes No pensamos siempre lo mismo No siempre deseamos las mismas cosas Todo el tiempo No es cierto mi amor Somos diferentes Pero aún así Somos amigos La amistad genuina Como todos sabemos Por experiencia propia También se presenta en diferentes grados De compenetración Desde los más triviales Los más superficiales y casuales Hasta los más estrechos Serios, íntimos, profundos, leales y abnegados Y debido a esta diferencia De grados afectuosos Relacionales Los hombres y las mujeres Tenemos amigos Tenemos buenos amigos Y tenemos mejores amigos Entre el amor y la amistad Existe un vínculo Un vínculo inseparable Que tiene en común Que tiene en común Las virtudes del afecto El respeto La lealtad Y el compromiso mutuo Y sincero Y por causa de este vínculo De unidad No hay amor sin amistad O amistad Sin amor Sin amor Verdadero Por lo general Los seres humanos Creemos En el valor De una amistad Que con sus sonrisas Alegra nuestra existencia Creemos En el valor De una amistad Que sabe compartir Nuestras lágrimas En momentos de tristeza Y tolerar Nuestros errores Un buen momento Para decir amén Creemos En una amistad Que tiene Una mano amiga Extendida Para dar Y una voluntad Generosa Para ayudar Y consolar Creemos En una amistad Sincera Carente De hipocresía Que expresa Lo que siente Y lo dice Con mucho respeto Con empatía Humildad Y amor Creemos Que la amistad Debe ser Sincera Y buscamos Una amistad Que sea Como un bálsamo De consolación En el dolor Iglesia La amistad Es un diseño De relaciones Armoniosas Armoniosas Que vibran Juntas Como las notas Sonoras Y melodiosas De un acorde Musical La amistad Es un oasis De aguas Frescas Que consuela Las almas De la gente Abatida Con sus palabras Alentadoras Y su apoyo Incondicional La amistad La amistad Es un vínculo Armonioso Un vínculo Filial Leal Confiable Afectuoso Saludable Y pegajoso Que une Corazones Para la eternidad De acuerdo A su significado La verdadera amistad Es un afecto Relacional Desinteresado Y confiable Dulce Como la miel La amistad Es la afinidad Que provoca Una conexión Amigable Y especial Entre dos O más personas Que deciden Amarse A pesar De sus diferencias Unos a otros Como a sí mismos En la Biblia La palabra griega Que se utiliza Para comunicar El concepto De la amistad Es la palabra Filia En la cual De la cual Se deriva La palabra Philos Amigo Y esta palabra Implica Las acciones Afectuosas De un compañerismo Amistoso Apreciado Desinteresado Y leal Un Philos Un amigo Según el Nuevo Testamento Es una persona Conocida Que es Altamente Valorada Intima Y confidente Un amigo Es mucho más Que una Persona Conocida Un Philos Un amigo Es esa persona Por la cual Se siente Un afecto Especial Íntimo Íntimo Y personal Más cercano Que un Hermano Porque el hombre Que tiene amigos De acuerdo A proverbios 18 24 Ha de mostrarse Amigo Y amigo Hay más unido Que un hermano Dice la escritura El hombre Que tiene amigos La mujer Que tiene amigas Debe mostrarse Amiga Y amigas Hay más unidas Hay más unidas Fraternal Fraternal Como un hermano Cercano Que nunca Deja de amar Y el primer ejemplo Bíblico De esta calidad De amistad Afectuosa Fraternal Sincera Incondicional Confiable Irrespetable Lo encontramos En la relación Amistosa De Dios Con Abraham Dios Con Abraham El único Hombre Que en Todo El antiguo Testamento Fue llamado Amigo De Dios El único Abraham Creyó A Dios Escribió El apóstol Santiago Su fe Le fue contada Por justicia Y el fue Llamado Amigo De Dios Amados Dentro Dentro del contexto Bíblico De la oración Del rey Josafat En segunda De crónicas Capítulo 20 Verso 7 Se hizo La primera Mención Escritural De la amistad De Dios Con Abraham El primer Hebreo Padre De todos Los fieles Creyentes El primer Hombre Que según El rey Josafat Fue llamado Amigo De Dios Luego En el libro Del profeta Isaías Isaías 41 8 El mismo Dios Escucha El mismo Dios Hizo La segunda Mención De su amistad Con el patriarca Abraham Cuando dijo Pero tú Israel Siervo Mío Eres Tu Jacob A quien Yo Escogí Descendencia De Abraham Mi amigo Iglesia En estas Tres Escrituras En Santiago 2 23 Segunda De crónicas 27 Y en Isaías 41 8 Nosotros Podemos Ver Claramente Que el Eterno Es un Ser Amigable El Todopoderoso El Dios Santo Que es Fuego Consumidor No es Un Dios Maléfico Malhumorado Amargado Rencoroso Y Castigador No El Altísimo Es un Dios Amigable Que tiene Amigos En todos Los Rincones Del Universo Dios Dios Tiene Amigos Porque Él Es el Ser Más Amigable De Todo El Cosmos Dios Tiene Amigos Porque Él Es la Persona Más Buena Más Amorosa Bondadosa Y Relacional De Todos Los Seres Vivientes Visibles E Invisibles Dios Tiene Amigos La Verdadera Amistad Es el Producto Del Amor Incondicional De Dios La Verdadera Amistad Nace Crece Y Fluye Del Caudal Y Limitado Del Corazón Amoroso Y Compasivo De Dios La Fuente Original La Fuente Esencial Y Eterna De Toda Relación Amistosa Iglesia Es Dios Mismo No Hay Amor Sin Amistad Y No Hay Amistad Sin Amor Y Por Cuanto Dios Es La Misma Esencia Del Amor No Hay Amistad Sin Dios Iglesia No Hay Mejor Amigo Que Dios En Todo El Universo No No Equivoques No Te Confundas No Hay Mejor Amigo Que Dios En El Cielo Y Aquí En La Tierra Mi Mejor Amigo Es Dios Tu Mejor Amigo Es Dios Aquí En La Tierra Y Más Allá Del Sol Las Las Relaciones Amistosas De Dios Son Las Relaciones Más Firmes E Imperecederas Las Relaciones Que Nunca Dejan De Ser Porque Cuando Dios Nos Ofrece Su Amistad Él La Ofrece Para Siempre Aleluya Habrá Alguien Aquí Que Puede Alabar A Dios Por eso Cuando Dios Ofrece Su Amistad Él La Ofrece Para Siempre Escucha Cuando Dios Hace Un Amigo Él Lo Hace Para Siempre Segunda De Crónicas 27 Dice Que Abraham Es Amigo De Dios Para Siempre Porque Cuando El Eterno Lo Llamó De Su Parentela Él Lo Amó Para Siempre La Calidad Y La Durabilidad De Una Amistad Depende De La Calidad De Su Amor Repito La Calidad Y La Durabilidad De Una Amistad Depende De La Calidad De Su Amor Si El Amor Es Humano Y Por E Es Es Infermizo Imperfecto Impuro Egoísta Corrupto Y Podríamos Añadir Muchas Otras Palabras Más La Amistad De Ese Amor De Ese Tipo De Amor Será Falsa Y Hay Amistades Falsas Dije Que Hay Amistades Falsas La Amistad De Este Tipo De Amor Es Falsa Es Inestable Y Muy Perecedera Pero Si El Amor Es Puro Si El Amor Procede De La Fuente Divina Del Corazón De Dios La Amistad Será Fuerte La Amistad Será Inquebrantable Firme E Imperecedera La Amistad Bíblica Es Muchísimo Más Que Un Mero Afecto Sentimental Quiero Aclarar Eso La Amistad Bíblica Es Mucho Más Que Un Mero Afecto Sentimental La Amistad Es Una Relación De Compromiso Que Nace En Un Corazón Abnegado Y Desinteresado Lavado Con La Sangre Del Cordero De Dios La Amistad Es Mucho Más Que Un Mero Sentimiento La Amistad Es Una Decisión Diga Conmigo La Amistad Es Una Decisión La Amistad Es Mi Decisión Es Tu Decisión Es Tu Elección La Amistad Es Un Afecto Entrañable Si Lo Es Pero También Es Una Elección Firme Del Corazón De Acuerdo Al Evangelio Evangelio De Juan Capítulo 15 Verso 13 La Amistad Es La Mayor Expresión Del Amor Divino La Amistad Es La Mayor Expresión Del Amor Porque Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Dijo Jesús Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Jesús Le Llamó Amigos A Sus Disípulos En Lugar De Servidores Jesús Les Llamó Amigos Jesús Le Llamó Amigos A Sus Seguidores Y En Juan 15 14 Él Les Dijo Vosotros Sois Mis Amigos Si Hacéis Lo Que Yo Os Mando Iglesia La Amistad Con Dios Demanda El Compromiso La Amistad Con Dios Demanda El Compromiso De Una Comunión Íntima Una Comunión Respetuosa Y Obediente La Amistad Con Dios Demanda Nuestra Sujeción Y Obediencia A La Voz De Dios Todos Los Que Deseamos Ser Amigos De Dios Como Abraham Tenemos Que Hacer La Voluntad De Dios Los Que Deseamos Ser Amigos De Dios Tenemos Que Caminar Con Dios Como Lo Hizo Nuestro Padre Abraham Para Caminar Con Dios Abraham Creyó A Dios Primeramente Escucha Para Caminar Con Dios Abraham Creyó A Dios Depositó Su Su Confianza En La Veracidad De La Palabra Que Dios Le Había Dado Cuando Dios Lo Llamó A Salir De Su Zona Familiar De Confort Abraham Creyó A Dios Cuando Dios Le Prometió Una Tierra Y Una Ciudad Antes De Poder Verla Abraham Creyó A Dios Cuando Dios Le Dijo Que Él Iba A Tener Un Hijo Y Una Descendencia Como Las Estrellas Del Firmamento Abraham Creyó A Dios A Pesar De Su Vejez De Su Impotencia Y De La Esterilidad De La Matriz De Su Esposa Sara Abraham Creyó A Dios En Esperanza Contra Esperanza Para Poder Recibir La Promesa Y Cuando El Eterno Le Pidió El Sacrificio De Su Hijo Isaac Sobre El Monte Moriah Abraham Confió En La Inmutabilidad De La Promesa De Dios Abraham Creyó A Dios Para Caminar Con Dios En Segundo Lugar Abraham Obedeció A Dios Cuando Dios Lo Llamó De Su Casa Y De Su Parentela Sin Saber A Donde Él Habría De Ir Abraham Salió Dios Lo Llamó Y Él Salió Dejándolo Todo Atrás Para Ir En Pos De La Promesa De Dios Abraham Renunció A Los Dioses Falsos De Su Padre Tare Abraham Renunció A Sus Tradiciones Religiosas Para Adorar Y Servir Solamente A Yahweh Abraham Renunció A Su Su Mundo Al Mundo Que Él Conocía En El Cual Vivía Él Renunció A Todo Lo Que Su Mundo Le Podía Ofrecer Para Obedecer La Voz De Yahweh Para Caminar Con Dios Abraham Se Puso De Acuerdo Con Dios Escúchame Si tú Quieres Caminar Con Dios Tienes Que Ponerte De Acuerdo Con Dios Dios No Se Va A Poner De Acuerdo Contigo Tú Tienes Que Ponerte De Acuerdo Con Él La Escritura Dice Cómo Es Que Dos Personas Podrán Caminar Juntas Si No Se Ponen De Acuerdo Dos Personas No Dos O Tres Cuatro Cinco Diez O Veinte Dos Personas No Pueden Caminar Juntas Si No Se Ponen De Acuerdo Para Caminar Con Dios Tú Y Yo Tenemos Que Ponernos De Acuerdo Con Dios Tenemos Que Alinear Nuestro Corazón Al Corazón De Dios Porque Dios No Va A Caminar En Pos De La Oscuridad Dios No Camina En Senderos De Iniquidad De Pecado De Inmoralidad Dios Es Santo Dios No No Va A Meter En Esos Lugares Donde La Carne Quiere Entrar Por Eso Es Que Nosotros Tenemos Que Ponernos De Acuerdo Con Dios Para Que Para Caminar Con Dios En El Sendero De Dios En Senderos De Justicia En Senderos De Verdad Y De Santidad Puedo Escuchar Un Amén Un Amén Sincero Un Amén Que Dice Estoy De Acuerdo Con Eso Para Caminar Con Dios Tenemos Que Ponernos De Acuerdo Con Dios Y Como Abraham Si Nosotros Deseamos Caminar Con Dios Para Ser Amigos De Dios Nosotros También Tenemos Que Ponernos De Acuerdo Con La Voluntad Y El Propósito De Dios Para Nuestras Vidas Para Caminar Con Dios Nosotros También Tenemos Que Renunciar Al Mundo Porque La Amistad Con El Mundo Presente La Amistad Con El Sistema Que Nos Seduce Diariamente De Acuerdo A La Escritura Es Enemistad Con Dios El Que Se Hace Amigo Del Mundo Se Constituye En Enemigo De Dios No Iglesia No Podemos Ser Amigos Del Mundo Y Amigos De Dios Al Mismo Tiempo Porque La Amistad Del Mundo Y La Amistad De Dios Son Amistades Incompatibles Para Caminar Con Dios Tenemos Que Estar Dispuestos A Obedecer A Dios Crucificando Al Viejo Hombre Que Está Viciado Con Sus Pasiones Pecaminosas Porque La Fe Sin Obras Está Muerta Para Caminar Con Dios Tenemos Que Creerle A Dios Como Le Creyó Abraham Porque Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque El Que Se Acerca A Dios Dice La Escritura Debe Creer Que Le Hay Y Que Él Es Galardonador De Todos Los Que Le Buscan Él Es Tu Galardonador Iglesia Los Que Deseamos Ser Amigos De Dios Por Ende Tenemos Que Caminar Con Dios Por Fe Y No Por Vista Y Yo Te Pregunto Y Tú Querido Eres Tú Un Amigo De Dios Tiene Dios Amigos En Esta Casa Estás Caminando Con Dios En Pos De Lo Supremo Has Renunciado A La Amistad Del Mundo Para Ser Un Amigo De Dios Lo Tienes Todo Como Basura Como Pérdida Con Tal De Ganar A Cristo Obedeces Al Señor Le Crees A Dios Le Has Creído A Dios Hoy El Señor Te Está Llamando Como Llamó Abraham Hoy El Señor Te Está Ofreciendo Su Amistad El Amigo De Amigos El Mejor Amigo De Todos Los Amigos Te Está Ofreciendo Su Amistad La Deseas Fervientemente Deseas Ser Un Amigo Del Dios De Abraham Hoy El Señor Nos Está Llamando Hoy El Señor Te Está Diciendo Yo Quiero Ser Tu Amigo Yo Quiero Ser Tu Amigo Tú Necesitas Mi Amistad Cuántos Podemos Decir Yo Reconozco Que yo Necesito La Amistad De Dios Yo No Puedo Vivir Sin La Amistad De Dios Yo No Quiero Vivir Sin La Amistad De Dios Qué Privilegio Qué Privilegio Tener A Dios Por Amigo Aleluya En el Antiguo Testamento Dios Tuvo Muchos Amigos Pero Al Único Que Él Le Llama Amigo Fue Abraham De Acuerdo La Escritura A Ningún Otro Solo A Uno Y Ahora Vemos En El Nuevo Testamento A Jesús A Yeshua Al Mesías Se Rodea De Seguidores De Disípulos De Creyentes Que Tuvieron Un Encuentro Personal Con Él Hombres Aquí En Él Les Dijo Ven Sígueme Qué Privilegio Aleluya Qué Bendición Cuando El Señor Te Dice Ven Y Sígueme Deja Todo Atrás Sígueme A mí Yo Quiero Compartir Contigo Una Amistad Especial Yo Quiero Que Tú Seas Mi Amigo Jesús Caminó Con Sus Disípulos Comió Con Ellos Lloró Con Ellos Rió Con Ellos Danzó Con Ellos Alabó Y Adoró Al Señor Con Ellos Les Reveló El Corazón Del Padre Y A Estos Hombres Él Les Dijo No Hay Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos No Hay Mayor Amor No Lo Hay Porque El Verdadero Amigo Está Dispuesto A Poner Su Vida Por El Amigo Y Eso Fue Precisamente Lo Que Jesús Hizo Sobre El Monte Calvario Porque Él Sabía Que Él Era El Único Que Podía Pagar Ese Precio De Rescate Mientras Cantábamos Y Adoramos Al Señor Hoy Con Este Canto Tan Hermoso Que Nos Habla De La Sangre Vertida En La Cruz Mi Corazón Se Regocijó Yo Tengo Un Amigo Que Me Ama Y Me Ama De Veras Su Nombre Es Jesús Tú Tienes Un Amigo Que Te Ama Y Te Ama De Veras Tú Tienes Un Amigo Que Te Comprende Que Te Tolera Que Es Muy Paciente Contigo Tú Tienes Un Amigo Que Te Defiende Cuando Otros Te Atacan Que Nunca Te Abandona Nunca Te Rechaza Cuando Otros Te Vuelven La Espalda Tú Tienes Un Amigo Que Si Va Hablar Algo De Ti Va Hablar Lo Mejor De Ti Tú Tienes Un Amigo Que Te Para 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 Tienes El Perdón De Los Pecados Y Puedas Reconciliarte Con Mi Padre Para Que Tú Vengas A Ser Mi Hermano Y Mi Mejor Amigo Para Que Puedas Caminar Conmigo En Los Senderos De Luz Y Cuando Partas De Este Mundo Puedas Ver Mi Rostro En La Gloria Celeste Yo Tengo Un Amigo Que Me Ama Tú Tienes Un Amigo Que Te Ama Su Nombre Es Dilo Jesús Ponte De Pie Conmigo Y Levanta Tu Mano Y Dale Gracias Al Señor Por Esa Amistad La Amistad Con Dios Esa 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 Más Importante Que Tú Tienes Llegaste A Este Mundo Nacido De La Matriz De Una Madre Y A No Ser Que Nacistes En Una Condición De Múltiples Hermanos Como Jimaguas Etc Llegaste Solo Llegaste Sola No Es Cierto Y Cuando Partas De Esta Tierra Por Seguro Te Vas Solo Dije Te Vas Solo Porque Aquí No Creemos No Tenemos La Filosofía De Los Faraones Que Decían Yo Me Muero Y Se Va Conmigo Mi Esposa Me La Entierran Conmigo O A Mis Esposas No 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 Las Mujeres Dicen No 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 Dígan No 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 Dile Si tú Te Vas Tú Te Vas Solo Y Cuando Mi Amada Se Vaya Se Va Sola Y Yo Me Quedo Llorando Si es Que Me Quedo Por Acá Y No Me Voy Primero Desde El Principio De Este Servicio Yo Sentí La Presencia De Dios Y Yo Siento Una Presencia Dulce Yo No Sé Cuántos Pueden Percibir Esto En El Ámbito Espiritual Pero Yo Siento Una Presencia Dulce De Dios Hay Algo Dulce Aquí Hay Algo Dulce ¿Por qué? Porque Hemos Comenzado A Hablar De Un Tema Que Está En El Centro Del Corazón De Dios La Amistad El Tema Por El Cual Jesús Dio Su Vida En La Cruz Del Calvario Yo Te Invito En Este Momento Amado Toma Un Minuto Antes De Salir De Este Lugar Vamos A Hacerlo Levanta Tu Corazón Levanta Tus Manos Dale Gracias A Dios Por Esa Amistad Vamos A Adorar Al Señor Adórale Dale Gracias Al Señor Por Esa Amistad Dale Gracias Al Señor Que Murió Por Ti En La Cruz Cuando Tú No Lo Merecías Cuando Yo No Lo Merecía Éramos Pecadores Enemigos De Dios Dice La Escritura Enemigos De Dios Porque Estábamos Caminando En Senderos Opuestos Al Camino De Dios Más Aún Así El Señor Nos Amó Y Demostró Su Amor Para Con Nosotros En Que Cristo Murió Por Nosotros En La Cruz Del Calvario Y Su Sangre Fue Derramada Por Todos Nosotros Vamos A cantar Ese Canto Tercero Que Cantamos Y Vamos A Adorar Al Señor Juntos Antes De Salir De Este Lugar Vamos A Hacerlo Ahora Nadie Se Mueva Vamos A Adorar Al Señor Aleluya Amor Preciosa Sabre Se Derramó Preciosa sabe Yo por amor